Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo Bueno, seguimos adelante con este hermoso congreso, respiro, de sanación interior Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Amén? ¿Dónde están los poderosos en Cristo? A ver, ¿dónde están los poderosos y poderosas en Cristo? ¡Alguien! ¿Qué? ¿Horan cinco minutos y se cansan? ¿Puede ser? Bien, quiero decirles que, así como ustedes habrán visto en las misas Yo he seguido el eje de las lecturas cotidianas Pero para estas enseñanzas fuera de la misa He elegido seguir el Evangelio de San Marcos Pero en realidad, seguir un capítulo del Evangelio de San Marcos Partiendo de la base de que cada uno de los encuentros Que el Evangelio de San Marcos relata Bueno, cada uno de los encuentros que todos los Evangelios relatan Pero, en este caso, el de Marcos Es un espejo en el cual podemos reconocernos Y vamos a ver cuatro textos Primero, el texto del exorcismo en Cafarnaú Capítulo 1 Después, la curación de la suegra de Pedro También en el capítulo 1 ¿Dónde están las suegras? Ahora nadie suegra Bien Tercero, la curación del mebroso También en el capítulo 1 Y por fin, la curación del paralítico en el capítulo 2 O sea, un capítuloito Recorreremos Cada uno de estos encuentros salvíficos, sanantes Es un milagro Ciertamente, en este caso, de sanación física Pero también es una imagen de la sanación interior Porque hay coherencias y correspondencias Entre el mundo del cuerpo y el mundo de la mente Y el mundo del espíritu Hay coherencias y correspondencias Por las cuales podemos reconocer en estas personas O podemos reconocernos en estas personas Y nos conviene decir Yo también padezco ese mal Si no, estaríamos en la actitud del fariseo Gracias, señor Porque no soy como ese publicano ¿Amén? Así que digan Gracias, señor Porque soy como la suegra de Pedro Gracias, señor Porque soy como el leproso Gracias, señor Porque soy como el paralítico Gracias, señor Soy como el loco ese de Cafarnaúm Gracias, señor Mirá el que tenés hablado y vas a ver que sí Está bastante cerca Y eso no es tan raro Como alguno podría pensar Vamos entonces al primer relato En vez de dar algunas palabras claves De este encuentro Dos palabras claves Y Dios nos va a hablar de estos dos males Fanatismo e inseguridad Digan, hoy Dios lo va a hablar del fanatismo y de la inseguridad O salvo que quieran ser fanáticos ¿No? ¿No? No Bueno, no están muy convencidos Leo entonces Evangelio según San Marcos En el capítulo 1 Versículos 21 al 28 Entraron en Cafarnaúm Los que entraron Vamos a ver Son Jesús y los cuatro discípulos Que justamente en la mesa de mañana Vamos a escuchar Entraron en Cafarnaúm Y cuando llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga Y comenzó a enseñar Todos estaban asombrados de su enseñanza Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Y había en la sinagoga Un hombre poseído de un espíritu impuro Que comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros? Jesús Nazareno Has venido para acabar con nosotros Ya sé quién eres El santo de Dios Pero Jesús lo increpó Diciendo Cállate Y sal de este hombre El espíritu impuro Lo sacudió violentamente Y dando un gran alarido Salió de ese hombre Todos quedaron asombrados Y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? En serio de una manera nueva Llena de autoridad Da órdenes a los espíritus impuros Y estos le obedecen Y su fama se extendió rápidamente Por todas partes En toda la región De Judea De Galilea Miren Voy a detener en este aspecto Jesús Predica en la sinagoga Esto No hay nada extraño Parte importante Del ministerio de Jesús Será Predicar Y en este caso Además de predicar Predicar a veces Se aplica Al querisma fundamental Al anuncio De la buena noticia Además de predicar Jesús en serio Ahora bien ¿Qué pasa Cuando Jesús Encerra? Escuchen bien Se despierta Un juicio Crítico En las personas Que escuchan Y acogen La enseñanza De Jesús Repito Se activa Se despierta Un juicio crítico En las personas Que escuchan Y acogen La enseñanza De Jesús ¿En qué Se manifiesta Ese juicio Crítico? Las personas Que escuchan A Jesús Dicen Enseña Con autoridad La palabra Autoridad Significa Se puede producir Como poder Exusía Es poder Es autoridad Es una palabra Que produce Los efectos Que anuncia Eso significa Enseña Con autoridad Hasta aquí Hay una Fíjense Una valoración De la enseñanza De Jesús La enseñanza De Jesús En las personas Que la escuchan Produce Una valoración Una valoración En este caso Positiva Enseña Enseña Con autoridad Pero Esto Les pasa Lo que pasa Cuando alguien Prueba dos cosas Y una es buena Y la otra mejor Supongamos que ustedes A ver ¿A quién le gusta el vino? Les gusta el vino ¿A quién le gusta El buen vino? Bien ¿Quién es capaz De distinguir Un buen vino De un vino buenísimo? ¿A quién tiene esa Esa sensibilidad Para escatar Un buen vino Y distinguirlo De un vino ¿Quién es? Enólogo ¿Alguno es? Pero por ejemplo Vamos a suponer Que vos Recibís Un vasito de vino Lo tomás Lo tomás Buen vino Y después Probás otro vaso De vino Y decís Guau Esto 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 es superior O sea Yo probé Yo probé El segundo vino Y me di cuenta De que este Segundo vino Es muy superior Al primer vino Con ser bueno También El primer vino ¿Qué es lo que pasa Con la gente Dice la gente Enseña con autoridad Y que dice No como los escribas Estamos La prédica de Jesús En cuanto Despierta El juicio crítico De la comunidad Provoca Desajustes En los acomodamientos Voy a decir Una palabra que usamos En Argentina Acomodamientos Truchos ¿Saben lo que es trucho? Cualquier cosa Hay veces Que hay Acomodamientos Truchos En las familias Por ejemplo En las comunidades Parroquiales ¿Qué hace Jesús Con su prédica? Hace que la gente Se dé cuenta De que La enseñanza De los escribas Carece de la autoridad Que tenía La enseñanza De Jesús ¿Es esto verdad? ¿Sí o no? Sí Pero ¿Este descubrimiento Provoca problemas? Sí Vamos a suponer Vamos a suponer Que tu hijo Se pone de novio Empieza a pololear A tu hijo Que vos lo alimentaste Con tanto amor Desde chiquitito Que vos Te esperaste Por darle La mejor educación Que lo cuidaste Que lo llevaste A un médico Que listó Que lo sinaste Y empieza A pololear Con la otra mujer Una noche Y Y Tu consuegra Lo invita A comer Y viene Y te dice Mamá ¿No sabés Qué rico Que cocina La mamá A ver Ponga la cara Que pondría Ponga la cara Que pondría Ponga la cara Esa carita Se entiende Es una patada Es una patada Es el comentario Es una patada Yo no sé Si a la yugular O al hígado Pero menos Que eso no es ¿Amén? Bueno Esto De alguna manera Salvada A las distancias Es lo que sucedió Ahí en Cafarnaúl Digo Con más gravedad Todavía Porque acá No es cuestión De comida Es cuestión De autoridad ¿Quién tiene La autoridad Para enseñar La palabra De Dios? Los escribas Eran Quienes tenían Esa autoridad Jesús En otro evangelio Va a decir Hay ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Se han apoderado De la llave De la ciencia No entran Ustedes Y a los que Quieren entrar No se lo permiten Fíjense Ahí Hay determinados Procesos En las comunidades Religiosas Por las cuales Hay personas Que se apropian De algo Que pertenece Al bien común De la comunidad Al bien común De la fe Al bien común De la iglesia Se apropian De eso No entran Ellos Y a los que Quieren entrar Tampoco se lo permiten Esto que pasa hoy Pasa en todas Las organizaciones Religiosas En las organizaciones Políticas En las organizaciones Gremiales Es triste Que pasa también En la iglesia Pero también pasa En la iglesia Y pasaba en la sinagoga Los escribas Eran los maestros Oficiales Este aquí Que lo que Está enseñando Jesús Está poniendo Entera de juicio La autoridad De los escribas Para seguir enseñando La palabra de Dios Como hasta ese momento La habían tenido Jesús Despierta El juicio Crítico En esta instancia Vamos a ponernos de aquí En esta instancia Donde se despierta El juicio Crítico Todavía La gente Está Bajo ese aspecto De fascinación Frente a A lo hermoso Que está apareciendo En la enseñanza De Jesús Todavía No ha tomado Distancia Cordial Respecto De la sinagoga No estamos No estamos En esa instancia Todavía No hay una ruptura Con la institución Pero si hay Un ¿Viste? Poner esa cara Fíjense que Voy a tomar algo Que realmente Es triste Para todos nosotros Mucha gente Se aleja De la iglesia Por los escándalos De los sacerdotes De algunos sacerdotes Ciertamente Pero después Se produce Esa generalización Que hace tanto daño Yo recuerdo De una oportunidad Les voy a contar Un día Yo volvía De Estados Unidos Era el año 2007 O 2008 Por ahí No recuerdo exactamente Y Había tomado El avión No recuerdo Si En Chicago O en Bueno Pero al lado Mío justo Se sentó Una muchachita Que parecía Argentina Y yo estaba leyendo El diario En español El diario La nación De Argentina Yo me acerqué No, no Era un estadounidense En esos momentos Había tenido que Salir Como rata Coordinante El cardenal De Boston Porque Acusado De haber Encubierto Crímenes De pedófinos Sacerdotes Pedófinos En esa Pantiliocesis De Boston Era un escándalo Público Internacional Y en Estados Unidos Era un tema Un tracán verde La muchacha Que parecía Argentina Pero en realidad Era Era de Estados Unidos ¿De dónde es usted? De Boston Yo estaba Con el cuchito Acá Yo sentí Una vergüenza Sentí una vergüenza Terrible Porque La catequesis Del mundo En todos los medios De comunicación Era Mirar El cardenal De Boston Y en Estados Unidos Era esto Primera plana De todos los diarios No de todos Los tecnologías Se hablaba De la casa Se hablaba De la feria Se hablaba De todas partes Fíjense Hola Cuando se va Creando Una distancia Con la institución ¿Qué pasa? Hay dos tipos De reacciones Esta es la reacción Mía Por ejemplo Y la reacción De muchos Que es Tragame tierra Yo con esta chica Dije Tragame tierra ¿A quién le pasó Alguna vez Eso? Es decir Tragame tierra ¿No? Pero Hay gente Que reacciona Distinto Y acá voy Entrando En el En este hombre Que nos va a representar Y que nos Representa También a nosotros Este fanático Lunático El demoniado De la sinagoga De Caparnaú Todos Aplaudían a Jesús Todos estaban Contentos Todos Validaban El juicio General De que este hombre Enseña con la autoridad Que iban como los escribas Pero hubo uno Que captó El alcance De la De este Despertar De la conciencia Crítica Que se estaba Produciendo En la sinagoga De Caparnaú ¿Quién fue? El demoniado De Caparnaú Escuchen Escuchen De nuevo Lo que pasó Había un De la sinagoga Un hombre Poseído De un espíritu Impuro Que comenzó A gritar ¿Qué quieres De nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido Para acabar Con nosotros? Ya sea quien eres El santo de Dios Miren Vamos a analizar Un poquitito El grito De este hombre Después vamos A aterrizar Todo esto Pero todos Los procesos De aterrizaje Que vayan haciendo Consideren Los Valiosos Los procesos De aterrizaje Mental Personal Primero ¿Qué quieres De nosotros? Él Habla ¿En qué Persona? ¿Singular o plural? Plural Plural Nosotros Primera Primera persona Del plural ¿Por qué habla En primera persona Del plural? Porque Él se Arroga Una representatividad Comunitaria ¿Me están siguiendo? Sí Él no habla Desde sí Él habla Desde un Grupo Desde un Sujeto Colectivo En este caso El grupo De los Escribas Que Se hayan Amenazados De perder Poder Y autoridad Por la predicación De la buena noticia De Jesús ¿Me están siguiendo? Sí Acá Tenemos Un Elemento A tener en cuenta De los procesos De enfermedad Acuérdense Cuando Nos Arrogamos Una representatividad Que nadie Nos da Atención Porque así Puede haber Procesos Enfermos Tóquense La cabeza La concursa Cabeza Dura ¿Quién es Cabeza Dura Acá? Bien Sí A mí me decía Mi mamá Cuando era Chiquito Si vos Te caes De cabeza Se rompe El piso ¿Se entiende? Atención Con esto Cuando Cuando uno Se arroga Representatividad Que nadie Le da Generalmente ¿Por qué? Porque siento Yo No Una amenaza Sobre mi persona Este Demoniado No sentía Una amenaza Sobre su persona Sentía Una amenaza Sobre su institución Quiero Quiero Decirles Hermanos Quiero Decirles Hermanos ¿Está bien Defender La institución De la iglesia? Sí Está bien Pero Atención Con defender Lo indefendible Atención Con defender A través De la violencia En mi país En el golpe militar Del año 76 Los militares Que tomaron el poder Interrumpiendo El proceso Democrático Que también Dejaba bastante Que desear Dicho sea de paso Pero los militares Que tomaron el poder Se arrogaron La representatividad De la defensa De la civilización Occidental Y cristiana Hay que tener Yo soy El defensor De la civilización Occidental Y cristiana Sí Claro Los grupos Guerrilleros Que pululaban Por aquel entonces Muchos de ellos Eran De una izquierda Radicalizada Sí Claro que sí Sin embargo Hay que tener Caradurez Para decir Yo soy el representante De la civilización Occidental Y cristiana ¿Me siguen? Es una Es un salto Voy a usar una palabra Que se utiliza mucho En el ámbito De la ciencia Es un salto Epistemológico Totalmente Impertinente ¿Eh? Infundado ¿Amén? Bien ¿Quién es de nosotros? Jesús ¿Qué hace en segundo lugar Este demoniado? Lo llama Llama a Jesús Por El patronímico Jesús Nazareno Jesús de Nazaret Díganlo Llama por el patronímico O el gentilicio Como ustedes quieran Jesús Nazareno ¿Qué significa Jesús Nazareno? ¿Significa simplemente Que era de Nazaret? Sí Pero Yo les quiero contar Que Nazaret Era uno de los pueblos ¿De dónde era Jesús? De Nazaret ¿Se acuerdan del texto? De Nazaret Puede salir A ver ¿Puede salir Algo bueno De Nazaret? Vamos De Nazaret No sale ningún profeta Vamos Pero la palabra Nazareno También tenía La connotación De Los más Fanáticos O sea De Nazaret Salía La barra La barra Brava Del judaísmo Más Recasitrante E intolerante ¿Sabes? Para la brava También hay barra Bravas acá En el fútbol ¿No? Las barras De Nazaret Salían las barras Bravas más Intolerantes Y violentas ¿Qué le dice? ¿Qué le dice El Endemoniado A Jesús? Escuchá Le dice Vos Sos uno De los nuestros ¿Qué quiere hacer? Manipudarlo ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Lajarlo Y traerlo Enlazado Al corral De los Fanáticos Que defienden A capa Y espada La institución De los Escribidos Que tiene Nosotros Jesús Nazareno Pero después ¿Qué le dice? Han venido a acabar Con nosotros A perdernos A destruirnos Miren Qué interesante Qué interesante El pensamiento Lleno de Borbotones Anárquicos Casi como Como la sangre Que fluye A borbotones Así surge El pensamiento De este hombre De una manera Totalmente Desordenada Vienes a destruirnos Ya se tiene El santo De Dios De nuevo Una manera De decir Consagrado O de decir Sos uno De los nuestros Hasta acá Me siguen Yo ahora Voy a volver Lo voy a Tratar de sistematizar Un poquitito ¿Qué es esta enfermedad? Fundamentalmente Se trata De un adherente A un sistema Por motivos Más ideológicos Que de fe Yo no sé Cómo funcionan Estas cosas Aquí Pero Por ejemplo En mi país Hay personas Con las que No se puede hablar En mi país Se producido Algo así Muchos Hablan de La brecha La brecha Como una Fisura social Hay familias Que Determinados temas No nos pueden tocar Ciertos temas Políticos No se pueden hablar No se puede hablar Hay personas Hay familias Que han Que los hijos Algunos dicen Que están como Casi como En una secta Política No voy a nombrar Nada Porque total Hoy en día Después todo el mundo Se entera Lo que dije En cualquier parte Del mundo Es un tema Es un tema Tenés que medir Cada palabra Porque si no Hay uno Que se te va a enojar Yo no espero No estar enojando Ninguno De ustedes ¿No? Dos pasos Después me voy Así que Cualquier cosa Después Me pegan a Jaime ¿No? Entonces Hay personas Que confunden Fe con Ideología ¿Es lo mismo La fe Y la ideología? No No es lo mismo ¿Está claro? Este hombre Adhiere A un sistema Más por ideología Que por fe Y acá Quiero que cada uno Vaya pensando En base A qué títulos Adhiere yo A Jesucristo Y a la Iglesia Porque si adhiere Por ideología Estoy más cerca Del demoniado Que de aquella Comunidad Sencilla Y sana Que abre Su corazón Y su mente A una Valoración Crítica Dios Dios Nos va a sanar Hoy De los fanatismos Porque la adherencia O adhesión Ideológica Contuce casi Irremediablemente Al fanatismo Segundo Este hombre Ve amenazado Su sistema Ante la Prédica De Jesús Eso ya está Tercero Lo posee Muchos espíritus Impuros Él se arroga A una representatividad Pero esa representatividad Social Es también Una representatividad Diabólica Escuchen bien esto Lo que quiero decir En este momento ¿Hay Demonios Que se apoderan De instituciones? Sí Sí Hay demonios Que se apoderan De instituciones ¿Son muchos? Sí ¿Cuál es El resultado En la mente Que producen En la mente De la gente Producen Justamente La incapacidad De escuchar Al otro Y al diferente Producen La convicción De que la verdad La tenemos nosotros O yo Tengo la verdad Estoy hablando De cuestiones Que enferman el alma ¿Eh? Yo tengo la verdad La verdad La tenemos O la tenemos nosotros Nosotros somos Los mejores Nosotros tenemos La solución De todos los problemas Son demonios Que impiden Aceptar Al diferente Escuchar Al diferente Enriquecerlo De un punto de vista ¿Me está Siguiente? No se me durmieron ¿No? No tengo ningún chiste Para contarles En ese momento Pero bueno No se me diría bien Un chistecito Pero bueno Prestar atención A esto Entonces Primero Se trata De un aderente Ideológico Que ve amenazado Su sistema Tercero No poseen Muchos espíritus Impuros Cuarto Adquieren Poder Sobre él Por un patrón De pensamiento Fanático O fundamentalismo ¿Oyeron Habría la palabra Fundamentalismo? ¿Oyeron La palabra Fundamentalismo? Esto es para que se despierta Este es uno De los problemas Serios Están viviendo En el mundo Religioso En nuestros tiempos Claro Es fácil Ver el fundamentalismo En esa gente Que pone bombas O se inmola En una iglesia O que mata gente Manifanta un camión Como en los atentados En Estados Unidos O los atentados En Francia O en España O en Egipto O en África También Es fácil Ver Ese Virus Del fundamentalismo En esos grupos Pero El fundamentalismo No es una idea Es Una limitación Es un patrón De pensamiento Provocado Por inseguridades Personales Pero también Provocado Por demonios ¿Qué es un patrón? Voy a representarlo así ¿Qué es un patrón? Es un renglón Sobre el que se escribe Un discurso No te podés salir De este espacio Eso es fundamentalismo Eso es patrón Es una caja De zapatos Dentro de la cual Está encerrada Toda la realidad Tu mente Como una caja De zapatos Algo cerrado Es Una verdad Encadenada La verdad No es En Jesucristo Es la verdad Es infinita la verdad ¿Cómo se va a encadenar La verdad? También Fíjense Este hombre Tiene paranoia ¿Saben lo que es la paranoia? Sentirse amenazado Temer por la destrucción personal Y la de la comunidad Y optar por la defensa violenta Es un paranoico A ver Yo quiero decirles a ustedes La paranoia O ciertas tendencias Paranoides No son tan extrañas A ver A ver Pequeño Pequeño test ¿A veces Sentís que te miran? Sí ¿Te sentís controlado? Sí ¿Qué pasa Que todo el mundo Me mira acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se están fijando Siempre en mí? Bueno Si tenés La tendencia A juzgar Lo que pasa Con este tipo de claves ¿Sabe qué? Tenés Algún tipo de problema De este tipo Pero vamos a sanar Por las gracias de Dios Amén Muy bien Vamos ahora A la Sanación De este hombre Que es lo que nos interesa más Acuérdense que este hombre Nos representa un poco a nosotros Sacudido Que está al lado Que está dormiendo Es cierto Para vos Si lo veo dormido Pegale En el hila Con un corazón Se rompe Se me pierde Son tres puntos De la sanación de Jesús Primero ¿Cómo comienza a sanar Jesús Todo esto? Digan Anunciando el Evangelio Anunciando el Evangelio Anunciando el Evangelio Anunciar el Evangelio Es altísimamente sanar Amén 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 El Evangelio es luz Dios es luz Y en Él no hay tinieblas Dice la primera carta de San Juan Cuando la luz Del Evangelio Ilumina La realidad De la vida De la gente En ese momento Retrocede En la vida De esas personas Distintas Facetas Del dominio De las tinieblas Los ministros De la sanación interior Antes que estar Al servicio De la sanación interior Están al servicio Del anuncio Del Evangelio Todos los procesos De sanación interior No son procesos Ajenos Ajenos Al propósito fundamental De la iglesia Que es anunciar El Evangelio Si estamos aquí Para aprender Truquitos de sanación No estamos Aquí Con la actitud Deseable Estamos aquí Para aprender Más y más El Evangelio Y para capacitarnos Más y más Para el anuncio Del Evangelio El anuncio Del Evangelio Trae salud Y paz ¿Por qué? Porque es El Evangelio La palabra De salvación Y de liberación Sobre todo Mal ¿Cómo empieza Jesús a sanar? Jesús empieza A sanar Enunciando el Evangelio Por eso Yo les voy a contar Como pequeño testimonio También De mis propios errores Realmente Dios Me ha bendecido Mucho En los últimos años Y les digo Yo estoy atendiendo Más o menos Entre 100 y 120 Personas Por mes Que vienen Para pedir Oración De sanación De liberación Además De confesión Etcétera Yo hace unos años Bueno Si señora Torpeniza Que te ore Bueno Que voy a dar Punto Te oro Por tu salud Ya está Y me tengo cuenta De que muchas de esas personas Se curaban Y después No volvían nunca Más a la iglesia Usaban La iglesia Como Como un consultorio médico No les anuncié El Evangelio Con lo cual Como decía Gustavo Esta mañana Uno queda Con una sanación Incompleta Porque queda Vulnerable A enfermarse De nuevo E incluso A enfermarse Peor Peor Que como estabas Desde hace un tiempo Yo me doy cuenta Hay A cada persona Y sobre todo ¿Por qué? Porque Las personas Que vienen Generalmente A pedir Oración De liberación O De sanación Son personas Muchas de las cuales Vienen en situaciones Críticas Pero después De haber pasado Una larga Un largo proceso Fuera de la iglesia Por eso Bueno Yo les cuento Ahora que hago ¿No? La crisis de Silva En algunas Estas no lo van a poder hacer Porque no son las historias Bueno Bueno ¿Querés que oré por vos? Bien Listo Vamos a ver En el rito De la unción De los enfermos Hay un primer momento Como en la misa Donde pedimos Perdón a Dios Bueno Bueno ¿Cuánto hace Que no te confieses? ¿Querés que confieses? Uh Pero hace como Veinte Treinta Cuarenta Años Que no me confieso Si te animás En algunos casos Te digo Bueno Buscate un examen De conciencia Por internet Y Veníte en dos semanas Te confesás Y seguimos orando El otro Yo le digo Sobre todo Cuando veo Que esos casos Son muy graves Personas que están Con cáncer Personas que han venido En un estado Bastante crítico Te animás a confesar Y ahora No sé cómo hacerlo Yo te ayudo Si vos querés Yo te ayudo Y les hago Les hago Dice Lo tomé esto En las entrevistas médicas Les hago Tres o cuatro preguntas A ver si sí o no ¿Quieres saber Qué preguntas Les hago? Bien Primero ¿Hiciste algún pacto Con el diablo? No ¿Hicido Que no hacés las preguntas? Cuando vos vas al médico Un médico que no te conoce Y te hace la mucha médica Te pregunta Te tira A matar ¿O no? Sí Bueno ¿Hiciste algún pacto Con el diablo? Bueno Tanto como eso No Generalmente Responde la gente Pero Por ejemplo Uno dice Bueno sí Pero fuiste Y sí Fuiste a Hacerte tirar las cartas O fuiste a No sé A algún brujo Para que te cure O Participaste Una de las cosas Que está pasando Mucho en la Argentina Que ha crecido mucho En estos últimos años Es el invandismo Una secta Que viene Medio afroamericana Vino de Brasil Es una cosa totalmente Realmente diabólica Porque Incorpora El espíritu Maligno En las sesiones Y eso Es algo Que Uno ve Que Le hace mucho daño A la gente Bueno Segunda pregunta ¿Mataste a alguien? ¿O cometiste algún otro delito Contra la ley? En general La gente No hizo eso No, no ¿Pero te hiciste algún aborto? Ah Claro Después que No, yo no mape a nadie ¿Te hiciste algún aborto? Tercero Tiene que ver Otro de los temas Muy comunes El de la infidelidad matrimonial ¿Fuiste fiel en tu matrimonio? Otro de los temas Vos ¿Vos? Viste Nadie mira el tablado Y dice Ay, te acordás cuando te conté No, no Puedes mirar Entonces ¿Querías decir algo más? ¿Odiaste a alguien? Bueno Y después de 40 años Esa persona se va En gracia de Dios Oras por su vida Bueno Ahora A seguir el camino Vino porque le Ore por la salud Y Lo ayuda a confesarse Y a devolverle la gracia de Dios Y otra de las cosas Que también hace mucho bien A las personas que han hecho un aborto Hacer un acto de reparación Importante Primero Un acto de reparación Con los hombres abortados Bueno Elegí uno, dos ¿Cuántos abortos? Bueno Depende de cuántos abortos Elegí Tiene un Pergamino Poner Uno, dos En nombre Según lo que vos quieras Y vamos a hacer una suerte De bautismo espiritual De estos niños Entonces vienen dos semanas Tres semanas Y después Vas a poner en un lugar Porque vos no tenés Los dos hijos O los tres hijos Que tenés Tres Esos dos Más los tres en el cielo Y hacemos oración Y vas a pedir perdón Y vas a hacer una penitencia Apoyante Vas a hacer un hogar de niños Como voluntario Como voluntaria Una vez por semana O dos veces por semana Durante uno, dos, tres veces Eso dependerá De las posibilidades Llevando alimentos O Yendo a ayudar a lavar a los chicos O No sé O yendo a planchar En la ropa de los chicos Eso me hace mucho bien Porque es sana Ayudar a ser bien Pues Ayudar a ser bien Lo dice Sanabert Octavo A mí que usted Ah Eso lo dice Sanabert Octavo Ayudar a ser bien Y esta mañana Yo sentía a San Francisco De esa vez Que nada nos hace tanto bien Como hacer el bien a los demás Exactamente Entonces Miren A veces En todos los procesos de sanación Al mar Todo esto quiero a partir de esto Todos los procesos de sanación Al margen de la evangelización Pueden convertirse en Procesos Que en el fondo Entren en una vía muerta Jesús Jesús que hizo en primer lugar Digan evangelizó La sanación interior Es parte del propósito fundamental De la evangelización Amén Amén Bueno Segundo ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Poner en crisis Provocar que se manifiesten Los mundos ideológicos Y afectivos También los mundos espirituales Como en este caso Jesús No eludió Capear temporales Pero atención Esto no significa Que ha sido Que provocar tempestades Includentemente Me explico Cuando Jesús Predicó En la sinagoga De Cafarnaújo ¿Ustedes creen Que Jesús No debe haber Percibido En su espíritu E incluso No debe haber visto A ese hombre Que estaba ahí Que casi seguro Estaba entre las primeras filas Porque las personas Generalmente Más integradas En las instituciones Están Ubicados Geográficamente En lugares Privilegiados Yo me imagino Que Jesús Estaba hablando Y la gente ¡Qué bien Jesús! Este no habla Como nos estriba A este Lo entendemos Qué bueno Qué bien Que nos estamos sintiendo Y el otro Estaba Escuchando Y Y Se estaba Inflando ¿Viste? Cuando Uno se siente Que Se va Inflando Como en la cara De allá ¿No? Como Viste Uno empieza A desistir Empieza Así El tipo Se estaba Sintiendo Mal Y Jesús Debió De verlo En los ojos Porque Jesús Cuando hablaba Miraba a la gente A los ojos Y debe haber visto La cara De odio Que iba Poniendo Y debe haber visto Lo debe haber visto Suspirar ¿Viste? Que hay gente Que mira Si está Suspirando Yo me acuerdo Que teníamos Un compañero En la facultad De teología Viste Que le decíamos El búfalo Porque a cada rato Estaba Bufando Encima era Un gordo Grandote Cuando había algo Que le molestaba No podía esconder Su malestar ¿Viste? A cada rato Bufando El gordo Ese El búfalo Le decíamos ¿Vos te crees Que el tipo No estaría Bufando Antes De saltar Como un Como un búfalo Como un Viste Como una bestia Peluda ¿Qué quiere decir? Jesús Dijo Ay Ay Pobrecito El muchacho Se me va a manifestar Mejor que Le callen La boca ¿Ustedes Se imaginan A Jesús Callándose La boca En un Contexto Crítico? Miren Hay veces Que El anuncio Del Evangelio Nos hace Manifestar O sea Hace Que esos Nudos Ideológicos Afectivos Y espirituales Se manifiesten Jesús No elude El conflicto Jesús No es que Anda por la vida Generando Conflictos Pero no elude Los conflictos Cuando los conflictos Son necesarios Renovación Carismática De estas Regiones De Chile No hay que Eludir Conflictos No hay que provocarlos No hay que Eludir Los conflictos Porque muchas veces Los carismáticos Somos tan espirituales Entonces Pensamos Que con la Sola Oración Se van a resolver Los problemas Que requieren Nuestro compromiso No estoy diciendo Que no oremos A Dios A Dios Rogando Haz todo Con la confianza Como decía Ya San Ignacio Que no llora Haz todo Con una confianza Tal Como si todo Dependiera de Dios Pero haz todo Con la responsabilidad Como si todo Dependiera de ti Esto no quiere decir Que los conflictos Los tengamos que resolver Como el mundo No, no Pero no eludirlos No eludirlos ¿Por qué? Porque cuando Los conflictos No se encaran Lo que se provoca Es una ruptura Y decisión En el cuerpo De Cristo Y pasa Que se resuelven Los problemas Poniendo etiquetas No, yo con esa Esa vida No Y se provocan Así esas divisiones ¿No? Uy La eligieron A la Gladys De ella No En estos En estos Tres años En que está La Gladys allá A la renovación Carismática Las cuestiones No se salen Nosotros No vamos Total Dentro de tres años Vendrá otra ¿No? Más o menos Es lo que dura Los matatos En Argentina Es que eran tres años Dentro de tres años Vendrá otro Vendrá otra Mientras tanto ¿Qué provocan Los problemas Irresueltos Actudes sectarias Se generan sectarismos Divisiones Amén ¿Ustedes quieren Exorcismos? Bueno La terapia Se adecua Al mal Que hay que curar Jesús Hacienda En el diagnóstico Y en la terapia Quiero decir acá Al respecto Que hoy Nos vamos haciendo Más conscientes De que Además de las causas Más comunes Que provocan Las Disfunciones Espirituales Y psicológicas Como las traumas Los traumas Los abandonos Los rechazos Etcétera En las heridas Se filtran Diversos Géneros De influjos Validios ¿En qué consiste El exorcismo De Jesús? Primero ¡Cállate! ¡Venga! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate que me desesperas! ¡Cállate! Quiero decirles ¿Por qué Jesús Se condena silencio? Porque el mal La mentira La violencia Y la manipulación Las palabras diabólicas No tienen derecho ¡Ay no! Nosotros queremos Que todos Se expresen Con libertad Sí Que todos Se expresen Con libertad Sí Pero las palabras Diabólicas Mentirosas Manipuladoras Violentas No tienen derecho No tienen derecho ¿Y por qué No tienen derecho? Porque Las primeras Víctimas De estas Palabras Diabólicas Que el hombre Está Pronunciando Es el mismo Es el mismo Que la pronuncia El primer Víctima La primera Víctima Es el mismo Endemoniado De estas palabras Porque Porque el endemoniado Que salta Con esta Locura En contra De Jesús Sin duda Se habrán Dicho Muchas palabras Autoagresivas Antes De decirse Estas palabras Se habrá Se habrá Encerrado En un Calabozo O en una Prisión Ideológica Y afectiva En la que ahora No se siente A gusto Pero Que vea En la saga Es como La actitud De A ver Miren esta imagen De las mujeres Golpeadas Que terminan Justificando A los propios Golpeadores ¿Sí? A ver Palabras De marido Golpeadores Esta pasa En Argentina No pasa En Argentina A vos 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 te quedás Acá Porque a vos ¿Quién Te va a querer? Si sos una inútil No servís Para nada Y la pobre mujer Que dice Yo soy una inútil No se lo que la cabe Más vale Que me lo apante Al viejo Si no ¿Quién me va a querer a mí? No seré feliz Pero tengo marido Eso es para todas Las separadas Que hay por acá ¿Viste? Porque entre las Carismáticas Hay un montón De separadas ¿Viste? Píjense Hay muchas Felizmente casadas Pero son de minoría Yo me doy cuenta De eso Por eso se lo hicieron Carismáticas A mí no puedo No tenían con quién Pegarse Si tenían a pirar El grupo de acción No, mentira Mentira Es una bromita ¿Está? Entonces Silencio Caso Las palabras Diabuelgas Agresivas Manipuladoras No tienen derecho Por Dios El clima se logró Esas palabras No tienen derecho No tienen derecho Ni siquiera En mi mente No tienen derecho ¿Por qué las digo? ¿Por qué las valido? ¿Por qué las ratifico Cuando las digo? No, si no tienen derecho Esas palabras ¿Por qué me agredo Con palabras Que no tienen derecho? No tienen derecho Esas palabras ¿Por qué se las doy? ¿Para qué? ¿Me siguen? ¿Me entendieron? Acuérdense Tal vez Si esto se les graba En mi corazón Y en la mente Van a tener Jesús que dice Silencio También ustedes Cuando se sientan En el torbellino De palabras agresivas Diabólicas Y violentas Tal vez puedan decir Le ordeno A mi mente Que se calle Así como En el Salmo Es un rato Recordamos En el Salmo 103 Le ordenamos Bendice al Señor Alma Mía Cuando El alma mía Está Atribulada Por estas palabras Mentirosas Silencio Alma Mía Como dijo Jesús Cállate Alma Mía Se la tenemos Que decir Lo tenemos Que decir A nuestros niños Hijos E hijas Que a veces También se ven Llevados Por el torbellino De esta locura Estas palabras No tienen derecho Sin pelearse Sin gritar Esas palabras Que te estás diciendo No sirvo para nada Soy un Soy un Uniserviente Todo me va a amar Nadie me va a querer Soy fea Soy feo Soy un desastre No paso No sigo Esas palabras Hijo mío Hija mía No tienen derecho Vos ahí Sos Jesús Estás haciendo un exorcismo A tu hijo O a tu hija ¿Me entienden? Amén 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 O sea Hay que completar La tarea Hay que completar La tarea Con esto No les estoy queriendo Decir que ustedes Vayan a andar Echando diapos De acá para allá Y no Prudentemente Pero en el nombre De Jesús Para ustedes Para sus hijos Salve este hombre Salve esta niña Salve este niño Protegido por la sangre De Jesús ¿Qué pasó luego? Dice El espíritu impuro Los sacudió Violentamente Y dando un gran agarido Salió de ese hombre Hay Siempre Escuchen bien Siempre habrá Signos de resistencia La obra de Dios Cuando es real Y cuando toca Nudo Como este Siempre Provoca Signos De resistencia Aquí hay un agarido Un grito Contorsión Locura Pero Por eso no hay que asustarse Cuando la obra de Dios Es resistible Amén Amén Quiere decir que es obra de Dios No hay que asustarse Cuando la obra de Dios No hay que asustarse Cuando la obra de Dios Es resistida No hay que asustarse Yo Pensaba hacer un momento De oración En este momento Pero Hablándolo con Jaime Es como que El momento de oración Ahora No lo vamos a hacer De cualquier manera Yo quisiera que ahora Ustedes Se pusieran de pie El Ministerio de Música Se preparara ahora Para servir Pero guardar Un minutito de silencio Mirar lo santísimo Yo pediría A las personas Que van a la oración Que abra El coordinado Para que quede expuesto El santísimo Y que en este momento Miremos a él Él Es el que hace Todas las cosas A él Lo vamos a Mirar y contemplar Música suave En el estilo A los músicos Música De oración Lo vamos a traer A la riva del altar Pido también Que alguien Prenda las velas Del altar Y el momento De oración Lo vamos a Esta noche Gloriosa Le pido a Jaime Y a las personas Encargadas Que me ayuden En este momento De oración Vamos a pedir Que Dios nos libre De todo fanatismo De todo Aopero ideológico Gloriosa 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 Gloria 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 Jesús el Señor Amor 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 Amén. Gloria, 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 gl Al cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. Al cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. Sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea el honor, 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 a su bendito nombre sea el honor. Gracias por ver el video.